... Evidentemente es uno de los grandes problemas, desafíos, la cuestión del terreno para tantas familias. Bueno, el Intendente Llamosa la semana anterior anunció la presentación del loteo social Colombres ubicados al suroeste de Barrio Alberdi con 175 terrenos. Cada terreno cuesta 600 mil pesos y podrá pagarse en 120 cuotas. Repasamos lo que ocurrió en los últimos años en la ciudad de Río Cuarto con los terrenos sociales. Vamos a saludar a Juan Llubre, ex Intendente de la Ciudad. Legislador, buenas noches, bienvenido. Hola, Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Lo único que te digo, quedé medio sorprendido con lo de Cococho. Durísimo. La verdad que festejar el triunfo como se les dio a los 20 minutos después de que lo echaron sin ninguna razón a Rojo, me parece un papelón. Pero bueno, mandale de todas formas mi saludo y un abrazo a Cococho. Haberlo sabido lo llamábamos antes. La verdad que lo de hoy fue un papelón. Haberlo sabido lo poníamos antes. Yo no me animo a decirle tanto. Es que a mí me han dicho tantas cosas que yo se me animo a todo. Bueno, tema de los terrenos, tema central que genera mucha tensión porque además, bueno, la cuestión que ha tenido, por supuesto, el avance de los costos de la tierra, la imposibilidad del acceso. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, me parece que uno de los temas centrales, no solamente de los reclamos, sino de los problemas fundamentales que hay. Yo la verdad, Pablo, que no conozco en profundidad el programa que ahora ha puesto en marcha el actual gobierno municipal. Sí, en todo caso, puedo contarte y decirte lo que ya sabes, por otro lado, que para nosotros fue una política fundamental y prioritaria. Inclusive, más allá de las dificultades que tuvimos que atravesar, porque la verdad que fue como hacer camino al andar. No había políticas de esa naturaleza y de la envergadura que nosotros la desarrollamos. Ten en cuenta que entregamos más de 3.300 terrenos en toda la ciudad a distintos, en distintos programas, a distintos sectores sociales, sin ir más lejos, a los sectores sociales más postergados. Hubo un programa donde entregamos más de 900 terrenos. Y la verdad que fue, creo, modestamente, una política pública que le sirvió a los vecinos de la ciudad de Río Cuarto. Yo lamento, o en todo caso, mira, para tener una mirada propositiva, más que lamentar que durante estos cinco años no haya habido una política de esta naturaleza, celebro en todo caso de que se comience o que se continúe después de esta discontinuidad de casi cinco años un programa que ponga en valor tierra para intentar paliar esta situación tan grave, tan urgente para muchos vecinos de la ciudad. Con caminar la ciudad uno se da cuenta que en algunos lugares donde, porque además trae otros problemas colaterales que desde mi punto de vista son más graves todavía, los asentamientos informales. Al no existir una política de Estado o una política pública que permite el acceso a la tierra, se empiezan a generar asentamientos informales, como pasa, bueno, en distintos lugares de la ciudad, donde nosotros en algún momento habíamos desarrollado el corsódromo, en el cola de pato, en el puente colgante. Yo recuerdo que ahí había, creo que seis casas, y que además se venía trabajando para poder encontrar una solución, no solamente para que la gente se vaya de donde está, sino que a partir de la posibilidad del acceso a la tierra, la gente pase a tener una formalidad que en definitiva es la inclusión social verdadera. Porque los asentamientos informales, además de que son eso, informales en tierras que no son propias, tampoco generan las condiciones ni siquiera mínimas de salud para los vecinos de la ciudad. Entonces yo creo que celebro en todo caso, no conozco, te vuelvo a decir en profundidad, este programa, pero celebro de que a partir de ahora haya una mirada por parte del actual gobierno municipal de continuar esta política, que la verdad que con dificultades, con problemas que tuvimos, con ansiedades también que se planteaban, creo que en definitiva al final del camino y con la perspectiva que te da el tiempo, creo que fue una importante política pública que pudimos poner de manifiesto todos los riocuartenses en la gestión anterior. Sí, y más allá de las banderías políticas y de cada intendencia, pero qué difícil que es, claramente usted ha tenido la vocación, la tiene este gobierno también, de desarrollarse en ese sentido, pero bueno, usted que ha tenido un paso también por el banco hipotecario, qué complicado que es fundamentalmente para los municipios trabajar en esto, ¿no? Bueno, yo por ejemplo me alerté, estando en el banco hipotecario, de que Río Cuarto era el único municipio que había podido desarrollar una política de esta naturaleza. Y eso tiene que ver también con la convicción y con el entender que por ahí hay que asumir desafíos, por ahí es más fácil llevar adelante una gestión a partir de las colaboraciones o los desarrollos que hagan otros estamentos de gobierno, como el gobierno provincial o el gobierno nacional, y no meterse en esas competencias, pero la verdad que ese era un problema que teníamos los riocuartenses y fue difícil, e inclusive fue una discusión que en aquel momento tuvimos para adentro porque sabíamos que lo más probable era que podíamos encontrar complicaciones, pero la verdad que nosotros teníamos la férrea voluntad y la decisión de que sí o sí había que avanzar en una política de esta naturaleza. De hecho, mirá el plan de viviendas, que por ahí se critica si hicimos la cantidad de viviendas que dirigimos o no. En realidad lo importante fue poner en valor un plan de viviendas municipales donde no importaba cuál era la gestión, lo importante es que pudiera tener continuidad. Y fue tan bueno, en algún aspecto, que hoy quienes accedieron a los distintos barrios en Castelli, en el Cipren, en Guarnición Aérea, en los distintos barrios que se plantearon en aquel momento, hoy están pagando una cuota por la casa propia, creo que alrededor de 11.000 pesos. Porque tuvimos en todo caso la visión o la virtud de entender que nosotros no podíamos armar un plan que solo se ajustara por la inflación o por el valor del dólar, como ha pasado en otros programas, como por ejemplo el UBA. Hicimos una fórmula que contemplaba el aumento del sueldo con la inflación y hoy la verdad que es accesible. Lamentablemente hubo, lamentablemente digo yo y con todo respeto y entendiendo y sabiendo y valorando que cada gestión tiene derecho a plantear las políticas y las prioridades que mejor le parezca que tiene que plantear. Desde mi punto de vista, digo, lamentablemente, ese programa municipal, ese fondo que se había generado para la construcción de vivienda, no se continuó. Pero en una de esas, como se ha ahora mirado y avanzado en una política para poder entregar, creo que 170 terrenos, en una de esas se pueda rever y puedan poner en marcha también un programa, un plan y un fondo para la construcción de la vivienda que tanta necesidad se tiene. Porque en todo caso, si hay algo que hicimos mal, que seguramente debemos haber hecho mal, seguramente que debemos haber hecho mal, el tema no era sacarlo, porque era una prioridad y sigue siendo una prioridad y cada vez mayor. En todo caso era mejorarlo. De eso se trata el cambio de gestiones, ¿no? Claramente. Gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. No, Pablo, te mando un abrazo y como siempre a disposición. De igual manera, gracias.